Yo me nevo Notables perles que es partadín Siendo en escala, coche y casalla Y ahora que la rea que está aquí La carretera Esta de fiesta Hame bandarred el microbus Y el protección Un espíritu bondador Y pa' hoy a telbeli caldo Son dos una peña roja Peña roja de Tastavín Son dos una peña roja Peña roja de Tastavín Son dos una peña roja Peña roja de Tastavín Y el protección Un espíritu bondador Y pa' hoy a telbeli caldo Son dos una peña roja Peña roja de Tastavín Son dos una peña roja Peña roja de Tastavín Son dos una peña roja Peña roja de Tastavín Y el protección Un espíritu bondador Y pa' hoy a telbeli caldo Peña roja de Tastavín Gracias por ver el video.